Muchachos, buenos días. Bueno, esta es una semana especial porque es una semana que nos va a dar los resultados de todo lo que hemos tenido que pasar en estos meses. Entonces, como es especial para mí, para el cuerpo técnico, porque es la última semana, entonces yo los invito a que hagan esta semana con toda la actitud, con toda la energía, con toda la pasión, con todas las ganas, dentro del terreno de juego, fuera del terreno de juego, aprovechen esta última semana de entrenamiento, ¿ok? Ya falta poco, así que lo que queremos es que todos tengan bufanda. Entonces, como queremos que todos tengan bufanda, entonces vamos a trabajar para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!